El Evangelio del Día. Palabra que salva y transforma. Viernes 10 de agosto. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Juan 12, versículos 24 a 26. Juan 12, versículos 24 a 26.